César Ovejero Bueno, estamos con César Ovejero una de las figuras de una nueva victoria de Plaza Belgrano César podríamos decir que es rara porque no llegaban las camisetas pero bueno, sin embargo ganaron se acomodaron bien en el segundo tiempo y hicieron la diferencia Sí, pasa que al principio tuvimos un problemita y con Juan, con Café no podía llegar con las camisetas bueno, acá nos apretó las camisetas el colo por suerte hemos llegado a completar los once y bueno, en el segundo tiempo ya acomodamos los pies un partido muy duro bueno, se dio la victoria Lo importante, no sé si eran las camisetas, eran los pantalones Sí, sí, los pantalones había problemas con los pantalones así que bueno, los chicos también de la villa nos apretaron los pantalones así que bueno, la verdad que para que se dé el partido Bueno, una victoria importante porque el rival venía de muchas seguidillas de triunfos, estaban ahí arriba esto los vuelve a poner en puestos de protagonismo Sí, la verdad que no hacía falta esta victoria después de una derrota también el tema del horario no podíamos andar completando con los muchachos que trabajan pero bueno, esto nos da un poquito de aire y también nos suma anímicamente Hoy casi se te da a festejar de nuevo ahí el travesaño dijo no Sí, bueno, estaba lindo si era el gol pero lo importante es el triunfo del equipo y bueno, todos tiramos por el mismo lado Bueno César, para quién van dedicados estos tres puntos que bueno, como decimos, están ahí arriba Sí, bueno, para todos mis amigos Barrio Sur, para Leandro, para Dolores y también fundamentalmente para mi amigo La Berta que siempre me apoya Muchas gracias 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 por ver el video.